Una nave de la NASA descendió en un asteroide. Sí, 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 Claudia. Si lo sabe, cante. Porque, primero, antes que nada, quería contarles, si algún día me convocan y quieren, la música que estamos escuchando es la música de Aerosmith. ¿Se acuerda cuando estuvo Aerosmith en Uruguay? Bueno, las viejas chetas. Las famosas de pocitos que rompían la cuarentena, que había una foto de... Está muy bueno. Pero digo, es un chiste. Es un chiste que el gran Marcel Quebroglián, imitando al Pepe Mujica, decía ¿Quiénes son estas viejas chetas? Imitando al Pepe. Y a Steven Tyler, que le había regalado... Te acordás que le regaló la guitarra, ¿no? Pero parte de la producción de este programa estuvo vinculada a una... ¿Podés pensar la música del tiburón allí? Cortita. Estuvo vinculada a una estafa que se le supo hacer al líder de la banda. ¿Qué? Producción... Parezco Sonsol. De este programa estuvo... Y quienes hablan, obviamente, ¿no? ¿Qué pasó? O algún día que ustedes quieran y me convoquen, les voy a contar lo que fue la estafa que se le supo hacer a Steven Tyler cuando estuvo... Acá. No. Aquí en Uruguay. ¿Producción? ¿Merecen espacio? ¿Una estafa en qué rubro? ¿Un adelanto? ¿Algo? ¿Fue a comer a un lado? ¿Se le hizo creer algo? No. Increíble. ¿Por qué no la cuenta ahora? No, pues larguísimo. Bueno, aterrizaje confirmado. Una nave de la NASA descendió sobre un asteroide para tomar... Esto es increíble. Para tomar muestras, ¿no? Es un asteroide. El asteroide se llama Venus. Es un asteroide que anda revoloteando por el Sistema Solar hace muchísimos años y puede tener material de los orígenes del Sistema Solar de 4.500 millones de años, ¿no? Estamos hablando que es bastante veterano este asteroide. Osiris Rex, esta nave que partió hace... ¿Cuándo? En el 2016 partió del Cabo Cañaveral a encontrarse con este asteroide, ¿no? Estamos poniendo la música de Armagedón porque la película trataba de eso, ¿no? Era una nave que iba a ir Bruce Willis a meter una bomba atómica en el asteroide para que explotase y no cayera directamente. Lo hizo, ¿eh? Lo hizo. Porque hay un automóvil ahí. Claro. El Osiris Rex es del tamaño de una camioneta. El asteroide es grande, tiene 500 metros de diámetro, es chiquito. Anduvo andando ahí, el Osiris Rex, con un brazo robótico, estuvo acercándose en una mañana a 320 millones de kilómetros, Claudia. Es increíble esto. Todo programado. Porque está tan lejos que no hay online allí. Tiene que ser todas las comunicaciones y todas las directivas que tienen con este robot sonda, están esas horas antes, ¿no? Es todo programado. La cosa que supone... ¿Qué muestras va a tomar? Bueno, supone que va a tomar muestras. De 60 gramos a un kilo de la Tierra o de las piedritas que tenga ese asteroide, las va a meter en un receptáculo que tiene y va a estar llegando a la Tierra en el 2023 con muestras preciosas, porque todas esas muestras pueden dar lugar a conocer más de los orígenes de nuestro sistema solar, ¿no? Este asteroide lo viene más... Es increíble ese estudio. Estamos tan lejos del conocimiento que tienen algunos personajes que diseñan todo esto. Estos tipos estuvieron siguiendo este asteroide que tiene 500 metros de diámetro, ¿no? Porque entienden que es el más viejo que anda en la vuelta. Eso está todo rodeado de piedras. O sea, son todas piedras que andan girando por el sistema solar y detectaron que este asteroide... ¿Qué tipo de conocimiento tienen esta gente y de estudio tienen para llegar a esas conclusiones, ¿no? Así que entonces, en el 2023 estaría llegando este asteroide. El martes pasado fue el aterrizaje de la Osiris Rex en este asteroide y suponen que obtuvo de 60 gramos a un kilo de muestra y va a estar despegando y volviendo a la Tierra. Va a tardar un rato en venir, ¿no? Sí. Así que... Interesantísimo. Increíble. Yo digo increíble. Son esas cosas que... Nosotros lo miramos y decimos... Para mí es ciencia ficción, ¿no? Que estés manejando una cosa de esa manera. No, ¿y cuánta gente dirá ¡Ah, esa es mentira! Eso es mentira. Aparte de la filmación... ¿Cuánto gastarán en eso? Sí, digo, cuánto... Yo siempre pienso, ¿cuánto gastan? Otra vez el cine se anticipa la realidad. Pero escucha... Y además, las filmaciones que los Siris Rex hizo y que ya están disponibles y que las pueden buscar en los distintos portales, puede ser hecho en casa también, ¿no? O sea, otra vez los selenosépticos, ¿se acuerdan aquellos que decían que no habían vencido a la Luna? Sí. Bueno, exactamente lo mismo. Pero es increíble. Bueno, felicitaciones a todos los chicos de la NASA. ¡Gracias!